Hermana y hermanos, el sonido de la plata saliendo del cajero es una vaina linda Y yo sé que no hay nada que se compare con eso Ahora, si además de ese me preguntas a mí qué más me gusta es cuando pasa el butifarrero golpeando la palangana con el cuchillo Ese es el taz-taz-taz-taz-taz que a mí me llama, así que hermana, parale bola a estas butifarras caseras Para estas butifarras es necesario que te consigas una tripa de cerdo Esto en una carnicería me costó a mis barras en metro Ellas por lo general lleven en limpia, sin embargo, para conservarlas lo que hacen es salarlas Así que tú en este momento con agua le vas a retirar la sal Para el relleno de estas butifarras caseras en esta ocasión vamos a utilizar carne de rey y carne de cerdo molida Esas que ves ahí vienen en presentación de 500 gramos, o sea una libra de cada una Posteriormente en un chocoro lo que vas a hacer es a tirar tu carne de rey y tu carne de cerdo molida Es obvio que esto tiene que tener un buen sabor, así que te vas a machucar 4 dientes de ajo con sal y lo vas a echar para dentro También levántate una cuchara de pimienta molida y para el toque de picante le vas a echar 2 cucharas de comino Es opcional si le quieres echar picadillo o verdura, pero a mí me gusta echarle cebolla roja en pedacitos pequeños Y también pícate un pedazo de cebollín Hay partes donde también le adicionan tocino y eso va en cada quien Encima de todo lo que ya le vas a echar a la carne también vas a echar picadillo de verdura Obviamente te tengo que recordar que te tienes que lavar tus manos muy bien porque tienes que mezclar todo eso Básicamente esta parte del video no tiene ciencia, lo que tienes es que mezclar hasta que se integre todo lo que le echaste a la carne En este punto lo que vas a hacer es que le vas a agregar un toque de ajo en polvo y también para darle sabor final le vas a agregar un poquito de sal Continúa con la revolvedera hasta que garantices que todo se haya integrado plenamente Como ya finalmente tenemos el relleno de las butifarras listo Tú sabes que hasta las sagradas escrituras dicen que todo tiene un principio y un final así que le vas a buscar principio a la tripa de cerdo Aquí vamos a utilizar un poco de la malicia indígena o callejera Y con la boca de una gaseosa vas a armar el embudo para empezar a embutir tu butifarra Para conservar la técnica es obvio que tienes que agarrar la boca para que no se te vaya saliendo en la parte de abajo Y de una empiezas a tirar tu relleno Allí necesito que busques algo con que puedas presionar la carne para que vaya bajando y se vaya embutiendo en la tripa Yo particularmente me ayudé con el bolillo de machucar lajo Un punto importante que tienes que tener en cuenta es que cuando vayas embutiendo tienes que tener cuidado con la tripa para que no la vayas a romper Cuando ya por la tripa vayas pasando todo el relleno te puedes ayudando con las manos para que vayas echando eso para la parte de abajo Cuando ya hayas terminado en la parte de abajo puedes amarrar la punta para que no se te vaya a salir lo que ya estás embutiendo arriba Así es segura que vas embutiendo sin que te quede ningún aire Hermana y hermano y con esta receta le quiero mandar un especial saludo a mis dos coterráneos que viven en Medellín Keidel Martínez y el dueño de Carimañolas Mamacaro Oscar Monte Como ya terminaste de embutir la tripa no te puede quedar tan firme porque después cuando la empieces a amarrar se te va a salir Levántate unas pitas para que empieces a amarrar tus butifarras A mi me fue bien con esta pita que se conoce como pita de saco Así se deben ver tus butifarras luego de que juiciosamente las amarraras Y como nada nos los impide pasamos a la parte de cocinarlas Me gusta porque esta es una parte del video que tampoco tiene ciencia y es lo más sencillo Pon una olla con agua y vas a tirar tus butifarras por unos 45 minutos Una vez pasado este tiempo échalas para afuera y mira como se ven tus butifarras Esta receta es para ti si eres de aquellos que no les gusta comerse estas vainas en la calle porque no saben ni con qué las preparan Ese nismo y misterio llegó hasta el día de hoy porque ya las puedes hacer en tu casa y te aseguro que te van a gustar Levanta la mano si además de limón te gusta echarle un buen picantico para que se vean así de sabrosas A mi como lo que me gusta es la adrenalina me encanta que me piquen bastante Hermanas y hermanos activate con tus butifarras caseras y gracias por quedarte el cocino y macramé alto en sabrosura ¡Gracias! ¡Gracias!